... Cacho Mármol, venimos a despedir a la muchachada que se va a Mendoza a defender los colores de la Federación Sudeste de Bowling en este campeonato argentino que seguramente significa para ustedes también otro hito importante en esta consecución deportiva, ¿no? Bueno, mirá Juan, para nosotros es emocionante este campeonato argentino en especial porque vamos a debutar en estos eventos, en caballeros, en damas, ya van dos años seguidas. Así que esta es la primera selección que tenemos históricamente desde que está creada la Federación Sudeste. Por eso decíamos... ...a punto inicial y espero que por muchos años y con la representación de lo que es el hombre en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, los muchachos ya van todos mentalizados que vamos a salir primeros o últimos, eso ya es una alternativa del deporte. Pero vamos a demostrar que la gente de toda esta parte de la provincia somos gente de bien y deportistas cabales. Oscar Figueroa, representante de Glovería, mucha suerte para esta. Bueno, gracias. ¿Cómo llegás? ¿Bien en la competencia? Sí, sí, bastante bien, por lo menos. Bueno, espero que representes los colores de Glovería porque la gente de Glovería va a estar un poco pendiente del bowling, por supuesto, lo que vos... Sí, sí, sí. El muchacho es del sur, Tocayo, Juan Rivarola, de Neuquén, pero radicado en Bahía Blanca, ¿verdad? Sí, hace un año y medio, más o menos. ¿Cómo te encontrás para esta competencia? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy, así como dijo el señor presidente, muy mentalizado y más que todo con un grupo que es una barbaridad. Entre vos y nosotros, los muchachos de Panamá Deportivo, que no se enteren, los del equipo, ¿cómo te recibieron? Este, bien, bien, bastante bien. Más varias sí. Tito Navarro, junto con el Facha Martínez, los dos necochenses que están aquí a nuestro lado, ¿cómo vas a esta competencia, Tito? Bueno, mirá, estamos bien preparados, ¿viste? Tenemos muchas ganas. Acá estamos, ¿viste? Estamos un poco nerviosos, ¿viste? Esperando que llegue ya el micro para partir, porque estamos muy enchufados, ¿viste? Qué lindo viaje, ¿eh? Sí, sí, la verdad que hermoso, sí. Nosotros los envidiamos. Facha, que lo pasen muy bien y de manera especial... Gracias, Poteca. ...que obtengan lo que ustedes se han fijado, ¿no? Pienso que vamos a andar muy bien. Tenemos un equipo con jugadores buenos. Hay cinco muchachos que no tienen experiencia, pero pienso que van a andar, para mí, de 10 puntos. Son chicos muy buenos y el grupo en sí es una barbaridad. Muy bien, además, ese brazo, como algún día dijiste, lo tenemos que poner en el museo. Del bowling. Y lo vamos a poner en cualquier momento. Tito, suerte, querido. Bueno, gracias. Muchachos, que con el resto del equipo puedan completar una excelente actuación. Y cacho que todas estas expectativas que ustedes mismos se han ido creando, han ido fomentando, bueno, se puedan justificar plenamente, ¿eh? Yo pienso que sí. Y lo fundamental es, esta mañana estuvimos conversando un poco con los muchachos que vienen de afuera, es que a partir de la llegada a esta ciudad y a partir de vestir la casaca de la selección, queda despersonalizado todo. Acá nadie es de Lobería, ni de Bahía Blanca, ni de Cipolletti. Acá somos todos de la Federación Sudeste. Un solo equipo, un solo puño y vamos por ello. Muy bien, gracias, Cacho. Gracias a ustedes por estar presentes otra vez. Y además, anunciá lo del 19 de diciembre. Bueno, el 19 de diciembre es la fecha, la fiesta de fin de año de entrega de premios de todo el año de la Federación de Bowling. Vuelve a tener esa experiencia, que son fiestas muy alegres, muy divertidas, con baile hasta cualquier hora de la madrugada. Así que ya la gente de Pensa está como de costumbre invitada. Y a toda la gente de Bowling, que se acerque a la Federación, porque se va a hacer en la confitería, en el restaurante del Club Akan esta vez. Y entonces tenemos que ir más o menos aclarando el asunto de las tarjetas, por lo menos con una semana de anticipación. Pero ya todo el mundo está enchufado también con esa fiesta, porque está bien en el recuerdo la del año pasado. Así es, así es. Lo pasamos muy bien. ¿Me dejás hablar? ¿Me dejás trabajar? El campeonato argentino. Muy bien, amigos de Mediodía 4, de Canal 4, de Panorama Deportivo, el gusto de despedir a la muchachada. Y por supuesto, los vamos a estar siguiendo la información desde Mendoza, a través de Canal 4. A los cuatro jugadores que faltan, y al director técnico y a Severín, que es Gustavo Gagliani, Fortín, Gabrielo y Cabello. Muy bien. Vamos a tratar de estar con ellos también en la despedida. Buen viaje, mucha suerte, muchachos.